Música Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a otro vídeo más de Dokkan Battle Y en este vídeo de hoy voy a hacer una pequeña introducción Y mi método para jugar al torneo Este método que voy a utilizar esta vez por primera vez Vale, como veis aquí al lado de la pierna de Goku, aquí a la izquierda, vale Aquí tenéis la pestañita que se ha abierto hoy The World Tournament Vale, le dais a Participate Y estáis dentro, vale Ahora os explico la mecánica un poco Aquí te dice nada, que tan invitado, bla 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 Ok, y más pensar Ladies and gentlemen, bueno Bueno, esto es bienvenidos, gracias por viajar, para venir aquí, bla 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 Vale Primero vamos a hablar de las recompensas, vale Bueno, las recompensas Aquí tenéis un ranking, vale El overall este es el ranking completo, vale Como veis este va con mods O con algo, porque este personaje no Luego, el border Te sale como el A la distancia de que estás del Del siguiente, ¿sabes? Del siguiente step de premios Aquí tú Tus amigos Y la local, ¿vale? La local no significa que sea De tu barrio O de tu pueblo O de tu ciudad Sino en plan Que cuando entras Te meten en un grupo aleatorio Los tiers Los tiers Son como Las divisiones, ¿vale? En plan Empiezas en la más baja Es muy fácil subir, ¿vale? Y llegas arriba Muy fácil Ya te digo Aunque te pases 4 o 5 torneos Yo creo que ya estás en la En la última Y luego los rewards ¿Vale? Los rewards Va por Estos de aquí Los que veis que pone por ranking Es por ranking, obviamente Si quedas el número 1 Te dan Todo esto que pone aquí Número 2 Todo esto por aquí Número 3 Bla, bla, bla Del 4 al 10 Se llevan todos estos Del 11 al 100 Se llevan estos Del 101 al 1000 Se llevan todo esto Yo Espero y deseo Estar en esta De aquí, ¿vale? Me quiero llevar un par de Gohan Y si no Al menos en esta Yo quiero quedar entre Los 2500 primeros Y los 10.000 ¿Vale? Que Te llevas Entre los 5000 primeros Te llevas Dos Gohan Un ticket de SSR asegurado Ticket de Dragon Ball Saga Tres Elder Kais Que es lo que quiero realmente Y tres Tres estatuillas de Platino Si no, pues Un Gohan Bla, 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 bla Todo esto que pone aquí Luego Hay recompensas Hay recompensas para todo el mundo ¿Vale? O sea Si quedas entre El millón Te van a dar un ticket de SSR De plata ¿Vale? Necesitas 5 Para tirar una Una single Y te dan todo eso O sea Llevarse recompensa Es Es fácil Y ya te digo No creo La mayoría Que Que Estéis viendo esto No creo que Esto debería ser vuestro objetivo El ranking Ranking global ¿Vale? Luego tienes Las especiales Que si por ejemplo Acabas en un En una posición Que es Yo que sé 666 Te dan Te dan un Gohan ¿Vale? Siempre Tiene que ser Esto que te pone tres dígitos Tiene que ser de un número de tres dígitos O sea No vale Quedar el 1113 Porque tienes tres dígitos repetidos Pero es un número de cuatro Lo mismo Si quedas el 7777 Te van a dar un Elder Kai O sea cualquier número Que sea 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 No 2 2 2 Y todo eso ¿Vale? Y luego con cinco repetidos Que yo creo que eso es imposible Bueno yo no conozco a nadie que haya pasado eso Perdón Pues te llevaste tres tickets de plata de SSR Luego Está el ranking del local Que es interesante En la liga que te meten Una vez empiezas Pues tienes aquí Los premios que te vas a llevar El Piccolo este es el Piccolo LR ¿Vale? Así que con quedar entre los 100 primeros Ya te llevas uno Que bueno Al menos ya tienes la oportunidad De tener un LR Que bueno A mí de los Free to Play Creo que es de los que más me gusta Lo uso muy poco Pero me gusta bastante O sea Da más 5000 de defensa Todos todos aliados Y el Secheta con 10.000 de defensa Es una burrada Y nada Aquí todo depende de vuestro vicio Y depende de la suerte Que si os toca en una local Con un B7 o no Y luego las misiones Que esto Yo recomiendo a todo el mundo Que lo complete O sea Vale Si tú ves aquí Guau Haz 30 millones Para llevarte tres el del Kais Si tú vas haciendo torneos Y no pierdes El multiplicador Creo que se te puede colocar En 1.5 De De los torneos Esto lo estoy tirando de memoria No me acuerdo Quizás es dos Pero Pero ya te digo Los puntos se hacen Y son 5 días de torneo ¿Vale? No se olviden No hace falta Que hay que sacarlo hoy O sea 5 días de torneo Poco a poco Buena letra Luego tienes por Victorías consecutivas 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta 20 consecutivas 20 torneos consecutivos ¿Vale? Ya veis que os lleváis piedras Os lleváis ticket de Dragon Ball Saga Os lleváis ticket de De SSR asegurado Os lleváis el del Kais Os lleváis sorbes también Que está muy bien Los Los Supreme Kais Los Awakening Medals Los Previes Están muy bien De Las misiones La verdad Y luego es eso Consigo una victoria 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta 20 Que está Está fácil conseguirlo O sea Para la gente que Yo por ejemplo Voy a intentar ir A por la última dificultad Que no sé si le habrán metido El por 30 o qué Porque todavía no me he metido Pero voy a intentar Ir a fuego Si acabáis de empezar el juego Y no tenéis personajes Para tirarle dificultad Ir subiendo Empieza Empieza por la dificultad Por 3 ¿Vale? Que la tenéis de bloquear Gratis creo Porque bueno Gratis La tenéis de bloquear Desde el principio Si ves Que os cuesta un poco Ya no subáis de dificultad Si veis que es un paseo Sube una más Y así Hasta que Hasta que la que Que la última que ganes Te empieza a costar ¿Vale? Es más que nada Para sacaros las misiones Y pillar todo Y ya está Más que nada Es eso Vale Mira pues la 2.5 A ver si he metido la por 30 Uuuu Hostias Por 30 ¿Eh? Habrá que verlo eso Vale Pues Como veis Al participar ¿Vale? Esto por ejemplo Tiene las preliminares Los cuartos de final Las semis Y la final ¿Vale? Entrar a las preliminares Te cuesta 10 de estamina Creo que ya todas las demás Son 15 Creo Pero bueno Ahora lo veremos Le das a next Y te sale Seleccionar un amigo Un amigo Que por supuesto Tenéis que seleccionar Un Broly LR Más que nada Por Por la facilidad A la hora de De llegar al superataque ¿Vale? O sea Majin Belletta está muy bien Pero llega a 18 de ki ¿Vale? Aquí el problema es el ki Porque tu compañero de amigo El que voy a seleccionar ahora Este Este Broly Por ejemplo Eh Pues no No cuenta ¿Veis? Que Eh Friend Friend Friendly Skill Will no activate Vale Y os voy a enseñar El team que voy a llevar Que es un poco Aleatorio La verdad Es este de aquí Eh Llevo a Rosé Por su líder skill Que son ki más 3 Y de pasiva Otros 3 Si están en el mismo turno Y luego Todos los héroes Que llevo Luego llevo a Black Por lo mismo Por la pasiva ¿Vale? De ki más 3 Y luego Todos los héroes Todos los héroes Los llevo Porque Comparten Prepare for Battle Con Broly Así Al menos Me aseguro Tener 5 de ki En cualquier turno Con Broly LR 5 de ki Y si Me Si lo cambio Y lo pongo Segundo Son 7 Vale Perdón Luego Los objetos Los objetos Aquí Todo por el ki Llevo Fruticas De estas Voy a llevar Cambia esferas Y De momento Un yema Por si acaso Pero no creo Que aquí vaya No creo Que aquí vaya A ser Ningún problema Esto Así que nada Gente Al lío Ahora Veréis El escenario Y todo eso Vale Veis Estas medallitas De aquí Estas estrellas Son puntos De torneo Que por suerte O por desgracia Creo que por desgracia No la puedo pillar Vale Veis que Los otros personajes Se mueven Con aleatoriedad O sea Se mueven Por Por instinto Por así decirlo Se mueven Por ellos solos Por ellos mismos Hay que intentar Que no se peguen Entre ellos O sea Tú cuando ves Que se peguen Entre ellos Yo al principio Cuando empecé A jugar Decía Buah De puta madre Porque O sea Es de puta madre Porque no No tengo que Pegarme contra ellos Pero mentira Pierdes Pierdes puntos Tío O sea Eso no renta nada Dos Cuatro Cinco Mira ¿Veis? No tengo que usar objetos Los superataques Con Con la gente Da igual O sea No te interesa Hacer superataques Con los demás Al menos Mi forma de jugar A mi no me interesa Hacer superataques Con Goku Super Saiyan 4 No me interesa Hacer nada Broly Un superataque Y todo Para afuera Y siguiente Así siempre Y así Esto que acabáis de ver Esto es Todo el torneo Super difícil ¿Verdad? Mira ¿Ves? Ahora me la han quitado Pues son puntos Que yo no voy a pillar Pero Ahora por ejemplo Tenemos esto Pues Pues vamos a intentar Preparar Las orbes Para Para Broly Como sabemos Que necesitamos Cinco 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 orbes Pues Pues hacemos esto Y ya está Que sí Que estos matarán Pero Pero a mi lo que me interesa Aquí es ir rápido O sea No No quiero superataques De la demás gente No quiero nada Quiero Velocidad Mira Encima Bellito Blue Me hace un superataque adicional Genial Y otro Vamos ahí Muy bien Esto lo voy a hacer Con dificultad Por 30 No pasa Te va a hacer Todos Mierdas De ataque Vale Pues Pues lo dicho Esto por aquí Y Broly Superataque Se acabó Mira Si lo sé Pongo a Galleta Que tanquea más Mal por mi parte Mal por mi parte Pensad Que estos No Me van a Pegar Fuerte Aunque de vida No voy No voy tan Sobrado La verdad Tengo que chequearlo 126.000 ¿Veis? Cuando se acaba La Cuando alguien pilla La La recompensa Esa Pues Vuelve a aparecer Vale Vale Pues A ver Es que no me interesa Mucho Nada 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 Y ya Está Una Contra Hasta luego En estas dificultades No suelen Hacer superataques A ver La verdad Que yo Me he comido Muy pocos Superataques En el torneo Pasado Y Los pocos Que me he comido Ha sido Por despistarme Y Os aconsejo Si tenéis un espacio Si no creéis Que vais a usar La sensu O la defensa Que Que pilléis A ver 2 4 7 Que Que uséis El scouter Yo A la que llegue A dificultad Por 20 Lo voy a usar Lo voy a usar Porque Lo usaré A principio De turno Y ya está Para saber Que tengo que hacer Llevaré Llevaré Una Llevaré La fruta Del ki Llevaré Cambiasferas Llevaré El scouter Para saber Cuando me van a tirar Superataque Y llevaré Un yema Para Para subirme La defensa A saco Y no hacerme daño Porque no quiero sustos No En el Hace dos torneos Con el Gohan Super Saiyan AGL He perdido Rachas De 19 Y le tuve que pegar Un vicio Increíble Y no No quiero volver A pasar Por eso Que sí Que perder En 19 Me hizo ganar 4 Gohan Creo Pero Veis Los puntos Se sube De tier Super fácil Vale Y ahora Según las recompensas Que vamos pillando Nos van a ir dando Vamos a ver Si acepta Genial Nos van a ir dando Ves Premios Que van directamente Como dice aquí En la En la caja de regalos Vale Mira más piedras Más piedras Vamos a Por los cuartos de final Los cuartos de final Ya es solo contra un equipo Vale Se supone que es algo más difícil Pero No es el caso Pues otro Broly LR Y ya está De verdad Gente A los que podéis Pillar Broly LR Pillarlos A los que acabáis De empezar Que no os saldrán Broly LR Porque Tenéis un rank Bastante bajo Y no hay gente Con Broly LR En ese rank Preguntarle a un coleguita Que lo tenga Si te puede agregar Pero bueno Solo lo vais a poder usar Una vez Entonces Lo que yo recomiendo Aunque vayáis más lentos Ir con vuestro Con vuestro Team más tocho Y si podéis Pillar un Trunks El El Chenotrunks El Fi O podéis Pillar un Arare La STR El Cell No creo Porque creo que Solo hace El multi-attack Cuando tiene Dokkan El El Broly El Broly También va muy bien El STR No el LR Y nada Ponemos a Super Bellito Para tanquear Y aquí hay 3, 5, 6 Perfecto Si ya no voy a cometer El mismo error De Poner a otro personaje A tanquear Que no sea Super Bellito O Vegetta Super Saiyan 4 Que Que Reduzcan el daño Inhumano Y el tema De los puntos Como te los dan Es Por si Es que Tiene un montón De variantes Es Si matas A un Super Con 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 un Extreme Depende Del tipo Si 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 el Su tipo Es superior Al tuyo En plan Si un Tech Mata Mata Un AGL Creo que es Menor La puntuación Que si el AGL Mata al Tech Afecta mucho Afecta si Los matas Con superataques Por eso Lo de super Bellito No me gusta mucho Que me salga Yo quiero Solo que me salga Broly Y atacar Con todos Matar a todos Con un superataque Y ya está Y no hay Y no hay Más historia Porque matarlos Con contras No No cuenta Con un superataque Entonces Claro Luego Super Bellito El Bellito Me hace un superataque Y luego me hace Tres normales Que en esta dificultad Los mata Entonces Tampoco renta mucho Y así que Vamos a buscar A otro Es época Es época De Broly LR Así que Así que nada Las semifinales ¿Ves? Bien Quería que me saliese Uno de estos Para Hay teams Hay team bonus Hay teams Que tienen bonus Como este Que si los matas Que los vamos a matar Te dan un bonus De puntuación Ya está O sea Porque son teams Hechos por la máquina Este es El team Kami ¿Vale? Si te sale el Bills Te sale Ahora no me sale El nombre de este tío Te sale el Supreme Kai El gordo Te salen todos los dioses Hasta el Popo Tío Que bueno Yo Yo quiero un Popo Yo quiero que me toque Popo Alguna vez No está ¿No? De carta Que se pueda pillar Vale pues Vamos a Tanquear con este Que no es ni tanqueo Pero Nada me está dando Mucha rabia Que Bellito God Salga siempre Porque se los hace A todos Y eso yo no lo quiero Se los hace a todos De ataque normal Y Vale pues Aquí Mr. Broly Que haga el último barrido Aquí estamos Entiendo A quien Diga que es muy pesado Jugar un torneo Porque Lo entiendo Porque es muy pesado O sea Muy pesado Pero Pero bueno Yo recomiendo que Ya te digo Recomiendo hacer al menos Las misiones Son cosas gratis Por jugar ¿Sabes? Ahora el juego Pues no sé A no ser que te estés haciendo Los androides LR Como yo No hay otra cosa que hacer O sea Docan retrasados En plan de Hacer eventos Que Que necesiten las medallas Y poco más Entonces es eso Subimos de Tier Yo recomiendo Que hagáis las misiones No sé No sé cuántas piedras Eran Creo que eran Como 15 piedras 15 piedras Gratis Y Y tickets de personajes Gratis ¿Sabes? O sea No siempre te dan SSR gratis Y sobre todo Si acabas de empezar Que mejor Que Que no gastar piedras Sino Tener piedras gratis Y que te den Personajes SSR Ya conseguir el Gohan Que regalan Pues sí Está un pelín Fuera Del alcance De muchos O sea Porque es que todo depende De como la gente Vaya a viciar Es Es muy No sé Es muy Es muy Raro O sea Depende de todo Por ejemplo La gente Sudamérica Tú ahora Por ejemplo Imagínate Yo le pego Hoy un vicio Increíble Hasta Hasta que me vaya A dormir Cuando me vaya A dormir Y me despierte Me han adelantado Simplemente por Franja horaria Tampoco os Rayéis con eso ¿Sabes? Porque mientras tú Estás jugando Hay peña Que está Que está sobando Y al revés Vale Pues La final Estas son las finales Que me gustan ¿Veis? Llegar Pim Pam Fuera Que lástima Que no tenga Broly LR Para ir con dos Y que me saca Siempre en un turno Eso sería Estupendástico Y nada Y hasta aquí El Tutorial Guía Del Torneo Vamos a ver Cómo Y dónde Nos colocamos Cuántos puntos Hemos pillado Mira 255 mil Puntos En un torneo ¿Vale? Si os ponéis A calcular Ahora el multiplicador Sube 0,15 O sea Ahora lo vemos Sube algo ¿Vale? El multiplicador O sea Que la siguiente victoria La siguiente El siguiente torneo Aparte que lo voy a hacer Una dificultad más difícil Porque la voy a desbloquear Voy a tener un multiplicador Un pelín más alto Así que los puntos No os agobiéis Por tantos ceros Que hay Porque se pueden hacer Fácil Y nada Gente Recogemos los premios Como veis Los premios Van a estar aquí ¿Vale? ¿Veis? Hay Todo lo que nos han dado Más el login Que Ya te digo Lo primero que he hecho Ha sido Meterme en juego Y No he recogido el login Ni nada Y 6 piedras Que me acabo de llevar Bueno 5 Sin contar Sin contar la del login diario 5 piedras Que me acabo de llevar Por toda la cara Sale rentable Vamos a ver Que misiones hay Porque no La verdad es que no Nunca me había acoscado De De estas misiones Ya os digo A los que vayáis a jugar Marcaos un Poneros un objetivo ¿Vale? O sea Un objetivo real No os pongáis un objetivo De wow Voy a quedar primero Porque eso es Eso Eso no es imposible Porque la gente queda primera Pero es prácticamente imposible Necesitas mucho vicio Muchas piedras Muchas piedras En esta mina Y necesitas un team Perfecto Y tener todos los personajes Que necesites tener Para eso Así que Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis dudas Me las podéis escribir O en Twitter O en la caja de comentarios ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Dejáis un like Si no estáis suscritos Suscribís Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!